Del colegio a la milicia. Hasta antes del inicio de la guerra, el 24 de febrero, miles de jóvenes ucranianos tenían una vida completamente normal. Ahora, portan uniformes militares, van armados y están aprendiendo a cómo combatir, porque en unos días se van a ir a reforzar uno de los frentes de Ucrania. Tienen edades entre 18 y 29 años. Algunos entraron recientemente a la universidad y otros la terminaron hace años, pero hoy se suben a un autobús a grito de gloria para Ucrania, gloria para los héroes y Putin es un desgraciado, para asistir a clases a pesar de que todos los colegios en el país cerraron por la guerra. En uno de los miles de colegios en la región de Kiev que permanecen vacíos, medio centenar de jóvenes son adiestrados en un auditorio y, como si fuera una obra de teatro, observan con atención a su instructor, un veterano de guerra que les enseña manejar un AK-47, a cómo tomar aire antes de disparar o qué hacer al entrar en un combate dentro de un edificio. Cuando empezó la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, estos jóvenes dejaron sus aulas o empleos para aprender a disparar un Kalashnikov, luego de unirse al batallón Revancha, una unidad de cientos de jóvenes que se alistaron voluntariamente para luchar y defender Ucrania. A pesar de no tener formación militar previa, muchos de ellos han estado trincherados en el frente de Kiev para evitar el avance de las tropas rusas hacia la capital. Sin embargo, el batallón no solo está integrado por ucranianos, también participan muchachos de otros países vecinos como Polonia, quienes apenas han tenido tiempo para prepararse, unas tres semanas de entrenamiento desde cero para agarrar el rifle y descender a los infiernos de una guerra que ha cegado ya miles de vidas.